¡Empezamos! ¡yaaah! Adios. ¡Donde se está escrito! ¡Muuuuuuuuju! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que lleguen municiones! ¡Tú mal! ¡Tran municiones! ¡Más, te acánchate! ¡Quieres que te maten! ¡Quino! ¡Voy a buscar tu opción y me hacer si estás bien! ¡Estoy bien! ¡Mírate! ¡No hay que que te maten! ¡Un poco, hermano! ¡Voy más! ¡Qué pasa con las fusiones! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Mi capitán! ¡Segundo! ¡Deniria! ¡No hay que Gimme! ¡Qué me quiere! ¡Miliciones! ¡Ni pa' ellos! ¡Cuidado a los atacantes! ¡Están muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!